¿Qué es el orden de la no respuesta? No lo hacemos porque tenemos razones para no hacerlo, pero te lo pongo como un indicador de que se acostumbra a hacer en las encuestas. Creo que también, en el mismo sentido de lo que dices del buen momento que tiene Andrés Manuel López Obrador, es las opiniones positivas. Tiene un porcentaje muy alto de opiniones positivas, tenemos registrados 49% de gente que tiene una buena opinión, 25% que tiene una mala opinión. Es decir, pareciera que en este momento López Obrador no está generando la polarización que en otro momento llegó a generar. También Ricardo Anaya ha mejorado su posicionamiento, llegó a estar en números negativos su balance de opinión. Hoy día está 34 positivos, 23 negativos. Y en el caso de José Antonio Mintz, tiene un balance de menos 5. Digamos, aquí le está pesando, digamos, en la construcción de la candidatura, pues la marca negativa del PRI, digamos, los negativos que acarrea el partido. Pero yo te diría, Pepe, además de esto, lo que a mí me parece también que es un cambio importante, es que los candidatos independientes no tienen tanto apoyo como tenían en mediciones anteriores, de noviembre, octubre, noviembre. Y esto creo que en buena medida se debe a que ahora el espacio mediático no solamente ya lo tienen que disputar con los precandidatos o candidatos de los otros partidos o coaliciones, sino que también no tienen spots. Mientras vemos, por un lado, que López Obrador y Ricardo Anaya, pues están en una gran cantidad de spots televisivos o radiofónicos, pues vemos que están prácticamente desaparecidos los candidatos independientes. Y esto pudiera ser una de las razones por las cuales vemos una mejoría ligera, si tú quieres, en el posicionamiento tanto de López Obrador como de Ricardo Anaya. Ya que el espacio donde habitan, digamos, los candidatos independientes, pues es primordialmente el espacio opositor. Hay una diferencia, hablamos de términos promediales, generales, de López Obrador con respecto a los demás. Lo que veo, me alarma, es lo de José Antonio Mil. Me alarma, digo, porque él tiene con muchísimos recursos para poder estar en la competencia, y sin embargo, sus índices, no digo que están a la mitad de López Obrador, pero pues poquito les falta, ¿no? Si López Obrador anda en 28, mida en 18, son 10 puntos muy grandes, lo que está llamando la atención. La ventaja de López Obrador, ¿dónde está? ¿En qué grupos está el apoyo que está obteniendo en preferencias electorales Andrés Manuel? Mira, yo te diría que los dos grupos donde está teniendo más apoyo Andrés Manuel López Obrador es entre los hombres y entre las personas con estudios universitarios. En ese que está por encima de su promedio nacional, 5 puntos porcentuales, Y en estos segmentos, el segmento masculino y el segmento de universitarios, bueno, las ventajas que lleva sobre su más cercano competidor, por ejemplo, entre los hombres, López Obrador le lleva 13 puntos de ventaja a Ricardo Anaya, y en licenciatura, pues le duplica, digamos, las preferencias tanto a José Antonio Mil como a Ricardo Anaya. Son los dos segmentos donde López Obrador está teniendo mayor presencia. En otros grupos, digamos, la ventaja pudiera ser importante la gente de 50 años o más, pero no es tan marcada como en estos segmentos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo casos muy, muy claros de dónde están, digamos, los bastiones electorales. Digo, ciertamente es preferible estar la delantera en estos grupos, pero, por ejemplo, en el caso de universitarios, es un segmento que es mucho más volátil. ¿Por qué? Porque es una población que tiende a informarse más de los eventos políticos, entonces, no es sensible a lo que pase durante las campañas, y pudiéramos pensar que aquí podemos ver ciertos grados de volatilidad. Además, pues es un segmento que tradicionalmente se declara independiente y no es tan partidista. Entonces, deberíamos ver más efectos de campaña en este segmento, porque hoy día le está dando una ventaja importante a los observadores. Si tú fueras, si a ti te preguntaran, en los estrategas de la campaña de José Antonio Mido, la campaña de Ricardo Anaya, pues, ¿qué les recomendarías para recuperar terreno? O, de plano, ya está como para espantar la cosa. No, yo creo que todavía hay mucho trecho por recorrer. De hecho, otra de las preguntas de la encuesta es que cincuenta y cuatro por ciento de los electores o de los posibles electores están todavía dudosos de por quién votar. Solo cuarenta y tres por ciento ya está convencido de por quién van a votar. Entonces, debiéramos esperar que haya movimientos entre uno y otro candidato. Como te decía, los independientes le pueden arrebatar votos a cualquiera, y aquí lo importante es a quién se los arrebata, porque se puede cerrar o se puede abrir la contienda. Ciertamente creo que el mayor reto que tiene José Antonio Mido es recuperar la credibilidad entre los segmentos que son más críticos al partido. Y como te decía, no es una tarea fácil. Creo que la campaña de Ciudadanos, y hemos visto en los últimos días un esfuerzo por darlo a conocer, digamos, toda su trayectoria, pero ahí es donde está teniendo como la mayor resistencia. Creo que una de las dificultades que ha tenido en estos días o en estas semanas es que quien más se entera de las campañas son los segmentos más críticos al PRI. Y él, al menos en los inicios, pues trató de presentarse como muy prista, su famoso hágane suyo, las reuniones con la estructura del partido. Y ciertamente, pues estos intentos de querer parecer diferente a un segmento que es el más informado, pues es donde quizá le ha costado más trabajo. Pues en la recordación también lo midieron, la recordación de López Obrador es prácticamente del 97%, la de Anaya anda en un 67%, subió de un 67% a un 85%. ¿Cómo anda MID en recordación? MID anda en 67% de gente que lo conoce, y aquí nuevamente vemos el mismo patrón. Los segmentos que son los más pristas son los que no lo conocen. Por ejemplo, mujeres, solo 62%, la gente de menor educación, la de primaria, 57%. Y aquí tú podrías decir, bueno, si esta gente, si al menos un porcentaje de este segmento no está votando por el PRI, pues en la medida en que lo conozcan, pues pudiera tener un ligero crecimiento. Pero entonces el reto es cómo va a empezar a modificar estas percepciones, porque sí realmente yo creo que el discurso de ciudadano ha tenido sus límites, porque pues a final de cuentas, pues en la boleta electoral o en la propaganda, pues viene arropado, digamos, por el logo del PRI. Jorge, buen día. Pues estamos viendo entonces que quienes ya definieron su voto, que es el 43% del electorado, según tu encuesta, la de Buendía y Laredo, López Obrador registraría un 48% de apoyo, Anaya 24% y MID 16%. Claro, faltan 54% de definirse, son más los que tienen dudas de por quién van a votar que respecto a los que están seguros. Pero en fin, dentro del universo de los que ya saben por quién van a votar, López Obrador se lleva casi la mitad de los votos. Anaya la mitad de la mitad y MID lo que queda, un 16%. Así es, digo, esto te demuestra que López Obrador sí tiene un voto duro, digamos, importante. Estamos hablando de aproximadamente 20% de sus 32 puntos porcentuales son de gente que ya están convencidas de por quién votar. Los otros no tienen la solidez de voto de este tamaño, ¿no? Entonces van a ir más por estos votantes flotantes. Hoy día, a diferencia de otros momentos donde el voto del PRI, el que era el voto duro, pues en este momento lo tiene López Obrador. ¿Cuál fue la metodología, Jorge Buendía, de este sondeo? Mira, es una encuesta en vivienda cara a cara. Y qué bueno que lo preguntas, Pepe. Algo que hacemos es, una vez que seleccionamos las secciones electorales, lo que hacemos es usar los mapas del Instituto Nacional Electoral para seleccionar las manzanas, tomando en cuenta el número de electores que hay en cada manzana. Y ya una vez en las manzanas seleccionamos cinco viviendas dentro de cada manzana. A quien se selecciona dentro de cada casa no es la persona que abre la puerta. No, se hace una selección aleatoria de los mayores de edad y es a quien se les hace la entrevista. Este, digamos, la metodología es representativa a nivel nacional, con un margen de error teórico de más o menos 3.5%. Aunque la pregunta de preferencia electoral, y esto sería bueno comentarlo porque a veces el público lo desconoce, la pregunta de preferencia electoral muchas veces tiene un grado, un margen de error mucho más alto. Para darte un caso de López Obrador, su margen de error va de 28 a 36, es decir, es un más o menos 4. En el caso de José Antonio Meade, va de 13.5 a 18.4, digamos un más o menos 2.5. Entonces varían estos márgenes de error dependiendo de los porcentajes.